Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera actividad del curso de Histología General y Biofísica del Músculo y la Marcha del año 2021. Mi nombre es Gabriela Nesetti, soy docente del Departamento de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina y en esta primera charla vamos a comenzar a hablar del tejido epitelial. Esta es la primera parte, va a haber una segunda parte disponible en unos días. Además, durante esta actividad lo que pretendemos es que ustedes sean capaces de reconocer las características propias del tejido epitelial y sus variedades, comprender las diferentes clasificaciones que va a recibir el tejido epitelial y sobre todo el tejido epitelial de revestimiento, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, correlacionar la variedad de tejido con la función que cumple el mismo tejido o dicha variedad, analizar las diferentes especializaciones que presentan sus células y que son fundamentales para que pueda cumplir con su función. Bueno, la bibliografía recomendada es la misma más o menos para todo el curso. Estos dos libros que aparecen primero son el uso general durante todo el curso, la Histología de Ross, que ya a esta altura anda en la séptima edición, y la Histología de Géneser, que anda en la cuarta edición. Pero las ediciones anteriores también son válidas, o cualquier otro libro de Histología que tenga disponible, que no sea demasiado viejo, sirve. En particular para la clase de hoy vamos a ver algunos aspectos de Biología Celular, y por lo tanto, la Biología Molecular de la Célula de Bruce Albert también tiene parte de los contenidos de esta clase. Y, perdón que me lo salteé, este libro, la Biología Celular e Histología de Gartner, es actualmente el único que está disponible en el portal Timbo, gratuitamente en el portal Timbo. Bien, entonces, vamos a definir qué es un tejido epitelial. El tejido epitelial es uno de los cuatro tejidos básicos, de lo que se llaman los cuatro tejidos básicos, que son el tejido epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso, aunque algunos hablan de otras variedades. Las principales características del tejido epitelial es que pueden originarse a partir de cualquiera de las hojas embrionarias. Las hojas embrionarias son esas tres que están nombradas ahí, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Hay epitelios derivados de cualquiera de esas capas. Y su principal característica es la contigüidad de sus células. Es decir, sus células están una al lado de la otra, con una escasa matriz extracelular entre ellas. Esto que estoy marcando acá es un epitelio de revestimiento, y como ven, los núcleos, que aparecen de color azul violáceo, aparecen una al lado del otro, lo que aparece de rosado es el citoplasma de la célula, y con muy poco espacio, de hecho, al microscopio óptico, el espacio extracelular dentro del epitelio no se nota. Si se fijan en este otro epitelio que hay por acá, van a ver que hay una célula al lado de la otra, formando hileras, por acá por donde estoy marcando, y tampoco hay espacio reconocible entre esas células. Lo mismo pasa en esta estructura que está acá, o entre estas células que también son células epiteliales. La otra de sus características es que es un tejido avascular. Es decir, no hay vasos sanguíneos presentes dentro del tejido epitelial. Siempre el tejido epitelial para su nutrición depende del tejido conjuntivo subyacente, que es donde se localizan los vasos, e incluso cuando hablamos de los tejidos glandulares endócrinos, como este que tenemos acá, que son altamente vascularizados, las glándulas endócrinas son altamente vascularizadas, pero siempre entre el epitelio y el vaso hay una lámina basal que los separa, y el vaso se localiza dentro del tejido conjuntivo. Por lo tanto, los tejidos epiteliales son tejidos avasculares. La otra característica es que la mayor parte de las veces, sus células son polarizadas. Es decir, que hay un sector apical y un sector basal claramente definidos, con organización de organelos diferente y con funciones diferentes. Estos tejidos pueden recubrir superficies, como es este ejemplo que estamos viendo acá, que es de la superficie de la tráquea. Están en contacto, no recubriendo superficies, pero en contacto, mantienen su contacto con la superficie a través de este conducto, por ejemplo, esta glándula, o forman glándulas endócrinas, como estos dos casos, tiroides y paratiroides. No tienen contacto con un tejido en la superficie, pero se originaron a partir de un epitelio superficial. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones principales de los tejidos? Teniendo en cuenta esas consideraciones, las funciones principales de los tejidos son la protección. Se ubican revistiendo superficies y le dan protección al órgano en el que se localizan. Este es un epitelio en la pared del esófago, un epitelio grueso, que está revistiendo la superficie del esófago y que protege al esófago de los alimentos que pasan por el canal del esófago. Otra de las funciones es la absorción. Este epitelio del esófago absorbe relativamente poco, pero este epitelio que reviste la superficie del intestino, que tiene unas características bastante diferentes a este que vimos anteriormente, está especializado en la función de la absorción. Otros epitelios tienen que ver con la función de la secreción. Hay estructuras dentro del epitelio del intestino, cuya principal función es la secreción, secreción de moco fundamentalmente, como estas células que aparecen acá como redondas y vacías en el espesor del epitelio, que son las células caliciformes, y que lo que hacen es secretar moco, que reviste la superficie de este epitelio intestinal. Otra de sus funciones es el transporte, fundamentalmente el transporte de iones desde la luz hacia el tejido conjuntivo subyacente, por ejemplo, una de las características del epitelio que reviste los túbulos renales, que reabsorben iones, reabsorben glucosa, reabsorben desde la luz de estos túbulos, donde está transcurriendo el filtrado glomerular, hacia la sangre para recuperar esa glucosa o esos iones y que no se pierdan en la orina, por ejemplo. Y alguna característica particular es que algunos epitelios tienen elementos vinculados a la recepción y la transducción de estímulos, como por ejemplo estos que están acá, que son corpúsculos gustativos dentro del epitelio estratificado, que reviste la superficie de la lengua. Estas estructuras están especializadas en la recepción de algunos estímulos y su transducción para que el sistema nervioso central, el sistema nervioso se entere de que están presentes esas señales. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, el tejido epitelial se va a clasificar de acuerdo a su principal función en epitelios de revestimiento, como este que tenemos acá, epitelios glandulares, es decir, aquellos que están especializados en la secreción, que puede ser una secreción hacia un conducto o hacia una luz o hacia una superficie, y entonces ahí hablamos de un epitelio glandular exócrino, o puede ser una secreción que se dirige hacia la sangre, la elaboración de lo que se llaman las hormonas, y entonces ahí hablamos de epitelios glandulares endócrinos. De estos epitelios glandulares vamos a hablar en la siguiente clase. Y una característica particular, los epitelios sensoriales, o los que presentan algunas estructuras asociadas a los sentidos. Hoy nos vamos a concentrar en los epitelios de revestimiento, vamos a ver cómo se clasifican, cuáles son sus principales funciones, y entonces vamos primero a lo más sencillo, que son los criterios para su clasificación. Acá tenemos fotos de dos estructuras diferentes, esto es un vaso sanguíneo cortado transversalmente, que está revestido acá por un epitelio muy sencillo, y esto es parte de la pared del esófago, de la superficie que reviste el esófago, acá está el epitelio que lo reviste, y si miran la principal diferencia, es que acá tenemos una única capa de células, revistiendo esta superficie, no consideren esto, que es otro tipo de tejido, es tejido muscular liso, mientras que acá tenemos un epitelio en el cual hay múltiples capas de células, y por eso los clasificamos como epitelios simples, el de este caso, o epitelios estratificados, el de este otro ejemplo. Estratificados porque tenemos varios estratos de células formando parte del espesor de este epitelio. La otra característica que se toma en cuenta para clasificar los tejidos epiteliales de revestimiento es la forma de las células, y entonces las células se van a clasificar como planas, como las que revisten la superficie de este vaso, acá está dibujada el perfil de una de esas células, hay un eje mayor que predomina sobre el otro, y ese eje mayor es paralelo a la basal, en el otro extremo tenemos a las células cilíndricas, en donde también hay un eje mayor que predomina, pero ese eje mayor es perpendicular a la basal del epitelio, a la base del epitelio, y en el centro tenemos un ejemplo de un epitelio cúbico, en donde no hay ningún eje que predomina, las células son básicamente cuadraditas, y entonces tenemos epitelios planos, cúbicos y cilíndricos, y en este caso, en los tres casos en realidad, estamos hablando de epitelios simples, es decir, hay una única capa de células, es un epitelio simple plano, hay una única capa de células, es un epitelio simple cúbico, y hay una única capa de células, es un epitelio simple cilíndrico, El tercer componente o criterio para tener en cuenta, para clasificar a los epitelios, es la presencia de especializaciones en la superficie, y entonces vamos a encontrar básicamente, estas tres que están marcadas acá, estos tres ejemplos, que son las microvellosidades, que forman esta estructura que estamos viendo acá, que después vamos a hablar con más detalle de ellas, las estereocilias, que son estas otras estructuras, mucho más grandes, mucho más largas, ramificadas, y las cilias, que son estas otras que estamos viendo acá, y que tienen otras funciones y otras estructuras diferentes, entonces pueden haber epitelios ciliados, con estereocilias o con microvellosidades, entonces, estas tres características, estas tres cosas son las que se tienen en cuenta, para clasificar a los epitelios, entonces tenemos epitelios simples o estratificados, en base al número de capas, en base a la forma de las células, planos, cúbicos o cilíndricos, y además, decir la presencia de especializaciones de superficie, o de algún tipo celular en particular, como por ejemplo, la presencia de células calisiformes, las nombramos hace un ratito, cuando vamos a clasificar un epitelio, entonces tenemos que decir todas estas cosas, es un epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades y células calisiformes, o es un epitelio ciliado, con células stratificado en este caso, porque no lo nombramos todavía, pero está. Bien, entonces, considerando esos criterios, que ya los nombramos, vamos a tener epitelios simples y planos, como el endoterio que reviste la superficie de los vasos sanguíneos, epitelios simples y cúbicos, como el que vimos en un conducto, por ejemplo, en los tubulos renales, un epitelio simple cilíndrico, como vamos a encontrar, por ejemplo, en el intestino, o cuando tenemos múltiples capas, entonces tenemos epitelios estratificados. El epitelio estratificado plano, que es la forma más común, puede presentar dos tipos de especializaciones diferentes, perdón, un tipo de especialización, que es la presencia de una capa córnea, o estar queratinizado, que es lo mismo que tener una capa córnea, como es el epitelio de la piel, no es un epitelio estratificado plano, queratinizado, o estratificado plano con capa córnea, en donde, si se fijan, la forma de las células es variable, las basales son cilíndricas, las centrales son cúbicas, y las superficiales son planas. Por convención, para decir si un epitelio estratificado es plano, cúbico o cilíndrico, lo que se mira son las células más superficiales, por lo tanto, el epitelio de la piel, por ejemplo, es un epitelio estratificado plano, con capa córnea o queratinizado, en otros sectores hay epitelios planos no queratinizados, es decir, sin capa córnea, unas formas más raras son los epitelios estratificados cúbicos, o estratificados cilíndricos, son menos frecuentes, mucho menos frecuentes, en algunos conductos, pueden aparecer en algunos conductos glandulares, y hay dos formas particulares de epitelios, que no entran bien dentro de estas clasificaciones, y que son el epitelio cúbico estratificado, y el epitelio de transición. El epitelio cúbico estratificado, es característico de las vías respiratorias, y por eso se le llama también epitelio respiratorio, mientras que el epitelio de transición, también se le denomina urotelio, porque tapiza la mayor parte de las vías urinarias, uretes, vejiga, y uretra, o parte por lo menos de la uretra, y se denomina transición, porque puede cambiar su conformación, o su organización, la organización de sus células, básicamente, lo que se va a traducir, es una disminución, o un aumento, en el número de capas, que forman parte del epitelio, y por eso se llama de transición, de pocas capas, a muchas capas, dependiendo del grado de extensión, o contracción, que tenga el órgano en cuestión, imagínense en la vejiga, la vejiga llena de orina, está distendida, y el epitelio entonces, se hace más delgado, mientras que cuando la vejiga se contrae, cuando se vacía, el epitelio se acomoda, sus células se reacomodan, y permiten entonces, que se vea más alto, perdón, el epitelio sedo estratificado, o epitelio respiratorio, me olvidé decirles, pensé que había otra diapositiva, se llama sedo estratificado, porque, si miramos, de acuerdo a la disposición de los núcleos, hay varias filas de núcleos, y uno pensaría que, es un epitelio estratificado, porque veo varias filas de núcleos, sin embargo, cuando se analiza la forma de las células, se ve que todas ellas, tienen algún sector, que se apoya contra la lámina basal, contra el sector basal, es decir, que no importa donde esté el núcleo, todas las células, tienen un sector apoyado, contra la basal del epitelio, por eso, no es un epitelio estratificado, es un falso estratificado, o pseudo estratificado, y su clasificación completa, en realidad, es un epitelio, pseudo estratificado, cilíndrico, porque sus células tienen un eje mayor que predomina, ciliado, porque acá, en la superficie apical hay cilias, y con células calisiformes, que acá en esta foto particular no se ven, pero que después las vamos a ver con más detalle. El epitelio, el urotelio, epitelio de transición, se denomina simplemente así, epitelio de transición, y su principal característica, como decíamos, entonces es, que cambia el número de capas que lo forman, según si el órgano está distendido o contraído. Bien, entonces vamos a ir viendo ejemplos, y, de cada uno de estos epitelios, o de la mayoría de ellos, y su principal función, o la principal función que cumple. Vamos a tomar el más sencillo de todos, que es el epitelio simple plano, es decir, una única capa de células aplanadas, y vamos a tomar como ejemplo el endotelio. ¿Qué es el endotelio? Es el epitelio simple plano, que reviste toda la superficie del aparato cardiovascular, ya sea el corazón, los vasos, y todos los vasos, venas, arterias, capilares, y cuya principal función, es permitir de alguna manera, el intercambio entre la sangre, y los tejidos. Como es un epitelio sencillo, en su estructura, facilita estos procesos. ¿Dónde van a ocurrir estos procesos de intercambio? Van a ocurrir a nivel de los capilares. Estos capilares, tienen una estructura muy sencilla, un epitelio simple plano, una luz, que reviste una luz, y que está apoyado sobre una lámina basal. ¿Sí? Cuando los miramos al microscopio óptico, y a mayor aumento, en realidad, este capilar, que está representado acá, vendría a ser algo como lo que aparece acá. Esto es un capilar, hay un núcleo de una célula endotelial, y se ve el resto de la pared del capilar. ¿Dónde? Por ahí pasan los eritrocitos. Acá aparece otro, pero está más cerrado. Acá aparece otro, estos son capilares, son extremadamente pequeños. Acá tenemos una arteriola, que también es parte del aparato cardiovascular, y que también está revestido por el mismo tipo de endotelio, pero como tiene una pared más gruesa, no participa en los intercambios a nivel tisular. Si miramos con un microscopio electrónico, un capilar como este, lo que vamos a encontrar, es una estructura más o menos así. Este es el capilar, la luz del capilar, dentro de la luz aparece un eritrocito, que estaba circulando justo en ese momento por ahí, y el epitelio simple plano, es esto que les estoy marcando en este momento. En este corte en particular, no se ve el sector de la célula endotelial, en donde se localiza el núcleo. El corte no lo agarra, el núcleo estaría o más adelante o más atrás, de este sector de corte, y si se fijan, como es tan delgado, facilita los procesos de intercambio entre la sangre que está circulando y el tejido que lo rodea. Si miramos con detalle la pared de este capilar, en las zonas donde no está el núcleo, en las zonas donde no está el núcleo, vamos a ver que es muy sencillo. Hay algo de citoplasma, una membrana en contacto con la luz vascular, y una membrana plasmática en contacto con la lámina basal. Y en el interior encontramos una serie de vesículas que son importantes para el proceso de intercambio. Vamos a ver acá con más detalle. Este proceso de intercambio involucra diferentes tipos de moléculas, y como ustedes saben, las moléculas tienen diferente solubilidad en las membranas, en el agua, etcétera, etcétera. Y entonces, una de las principales cosas que tiene que permitir el intercambio de los capilales son los gases, fundamentalmente el oxígeno y el anidrio carbónico. El oxígeno y el anidrio carbónico difunden fácilmente a través de esta pared por diferencias de concentraciones, y lo mismo hacen las moléculas liposolubles que se disuelven en la membrana y atraviesan, pasan el citoplasma y otra vez logran pasar por esta otra membrana. Las moléculas hidrosolubles de bajo peso molecular y los iones también atraviesan este citoplasma, pero utilizan transportadores a nivel de la membrana. Algunos se dan a favor u otros en contra de su gradiente de concentración, pero son transportadores específicos presentes en la membrana que permiten entonces este pasaje. Moleculas de mayor peso molecular pueden también atravesar estos capilares y generalmente lo hacen a través de estas estructuras de estas vesículas que no son otra cosa que vesículas pinocitóticas que lo que hacen es captar parte del líquido o sea, esto es una endocitosis de líquido por eso se llama pinocitosis parte del líquido queda metido dentro de esta vesícula y esta vesícula transita por el citoplasma de la célula endotelial y se fusiona luego con la membrana plasmática opuesta liberando entonces o permitiendo que se libere el contenido de estas vesículas. Este fenómeno de transitar la vesícula desde una superficie hacia la otra se denomina transitosis y permite que moléculas hidrosolubles y de un alto peso molecular que no podrían atravesar membranas ni podrían pasarla a través de canales sean transportadas de un sector al otro de este epitelio de este epitelio simple, plano o endotelio. ¿Sí? Bien. Simplemente como dato para tener en cuenta el endotelio no siempre es igual en todos los capilares y van a ver más adelante cuando estén en cardio que hay capilares que presentan fenestraciones es decir sectores en los cuales el citoplasma de la célula endotelial desaparece casi y se forman diafragmas a veces y a veces no y que por lo tanto tienen una capacidad de difusión mucho mayor que los capilares que veníamos hablando recién se llaman capilares fenestrados porque tienen estos poros o fenestras que permiten ese intercambio más fácil e incluso hay órganos como por ejemplo el hígado en donde los capilares tienen un endotelio discontinuo y entonces hay espacios esto que dice GAP acá estos espacios entre las células endoteliales permiten un pasaje mucho más grosero de sustancias desde la luz del capilar hacia los tejidos bueno empecemos entonces ahora con otro ejemplo un epitelio simple cúbico en este caso hablaremos de los tubulos renales en donde como decíamos participan en el proceso de intercambio selectivo y para eso este epitelio simple cúbico presenta una serie de especializaciones o invaginaciones de la membrana plasmática que permiten la interdigitación con las células vecinas y el aumento de la superficie de membrana a nivel basal cuando miramos en un corte con hematocinina y vacina estos tubulos en realidad todas estas interdigitaciones no son visibles están por debajo del poder de resolución del microscopio óptico pero eso lleva a que los límites entre estas células no sean reconocibles con este aumento los límites tampoco son fácilmente reconocibles cuando miramos una microscopía electrónica de transmisión acá tenemos un sector parecido a lo que sería esto el núcleo de la célula epitelial el citoplasma una serie de microvelocidades largas hacia la luz que es este borde irregular que estamos viendo acá y en este sector que aparece señalado con estas flechas vemos que hay un un límite irregular del sector basal de la célula y que cuando miramos con detalle todos esos sectores vamos a encontrar una imagen parecida a esto esta es la lámina basal y se encuentra por acá acá hay un capilar con su endotelio simple plano y este es parte del citoplasma de una célula como esta y que es lo que encontramos encontramos gran cantidad de invaginaciones de la membrana plasmática que lo que hace básicamente es aumentar la superficie de membrana y entre esas invaginaciones característicamente se encuentran estos organelos que no son otra cosa que mitocondrias muchas mitocondrias ordenaditas una al lado de la otra en forma paralela a las invaginaciones de la membrana plasmática ¿para qué todo esto? esto va a permitir es fundamental para el intercambio fundamentalmente el intercambio de sodio y atrás del sodio viene el agua y otro montón de iones incluso la glucosa que se reabsorben a nivel de estos túbulos entonces vamos a tener poco sodio en la luz del túbulo y mucho sodio en el tejido intersticial en el conjuntivo hacia donde están los capilares y la célula va a tener que transportar estos sodios estos iones sodio en contra de un gradiente de concentración y para eso lo que va a tener en estos repliegues de membrana es gran cantidad de bombas de sodio ATP-asas de sodio y potasio intercambiadores que permiten en contra de este gradiente de sodio enviar sodio hacia el tejido conjuntivo que está por debajo del epitelio las mitocondrias que están representadas que están presentes a los lados de esas pliegues de membrana lo que facilitan es la producción de ATP en un lugar cercano al lugar donde se consume ese ATP es decir las mitocondrias producen ATP y las bombas consumen ese ATP inmediatamente obviamente hay canales también que permiten el ingreso del sodio por la membrana pical con lo cual lo que hablábamos hoy de la polarización de las células epiteliales este es un ejemplo esto aparece en el sector basal y es distinto de lo que hay en el sector apical por lo tanto lo que vamos a tener es un flujo neto de iones sodio en esta dirección en contra de este gradiente de concentración otro ejemplo muy conocido de epitelio es el epitelio que reviste la superficie del intestino es un epitelio simple una única hilera de células cilíndrico porque sus células son más altas que anchas que tienen un platillo estriado o chapa estriada que es esto que les estoy marcando acá y la presencia de células calisiformes la denominación completa de este epitelio que también lo están viendo por acá es un epitelio simple cilíndrico con células calisiformes y chapa estriada y chapa estriada ¿cuál es la principal función de este de esta variedad de tejido es la absorción y para eso es que tiene microvellosidades ¿dónde están las microvellosidades? las microvellosidades como tales no se ven al microscopio óptico pero como tienen muchas y todas ordenaditas forman esto que llamamos la chapa estriada ¿cuándo vamos a ver las microvellosidades? cuando lo veamos al microscopio electrónico esto es una micrografía electrónica de transmisión de un sector parecido a este en donde vemos los enterocitos o células cilíndricas absortivas de este tejido este y este que está acá y una célula calisiforme que aparece acá en el centro donde tiene el cáliz lleno de gránulos de secreción de secreción de moco que ese moco reviste la superficie epiteliana la superficie apical del epitelio las enterocitos en su superficie apical tienen las microvellosidades que como ven como esto tiene poco aumento a pesar de ser una microscopía electrónica es difícil identificar individualmente a esas microvellosidades pero si miramos con más detalle acá si las podemos ver y como vemos son todas iguales una al lado de la otra dispuestas una al lado de la otra con muy poco espacio entre ellas y lo que hacen estas microvellosidades básicamente es aumentar la superficie apical la superficie de membrana apical para favorecer los procesos de absorción todo lo que pueda ser absorbido por esta célula va a ser absorbido a nivel de esta membrana para que todo esto funcione además tiene que haber entre esta célula y la célula vecina una serie una serie de uniones complejas que vamos a ver con más detalle en la próxima diapositiva y que van a permitir que todo lo que se absorba se absorba a través de la célula y que no sea absorbido por el espacio a través del espacio intercelular que la absorción es un proceso activo controlado por el enterocito las cosas que se absorben tienen que atravesar el epitelio el citoplasma y el enterocito y no pasan por el espacio intercelular acá tenemos un mayor aumento de la misma zona microvellosidades que al microscopio electrónico no tiene mucha cosa que llame la atención pero sabemos que tienen un eje de filamentos de actina que hacen que si bien no son móviles no son estructuras móviles pueden acortarse o extenderse un poquito pero no no baten son simplemente le dan cierta rigidez mantienen la estructura le permite mantener la forma pero no se mueven si y lo otro que estamos viendo es lo que llamamos el complejo de unión el complejo de unión está dado por una unión ocluyente que es esta que estoy marcando acá que es la primera que va a aparecer la masa pical y como su nombre lo indica ocluye el espacio intercelular e impide entonces que las sustancias pasen entre las células y este esta unión ocluyente no está sola sino que está asociada a uniones de tipo adherente ya sea tipo sónula o tipo desmosoma y en su conjunto forma lo que se llama un complejo de unión intercelular esa disposición ordenada y siempre la misma secuencial sónula ocluyente sónula adherente desmosoma o mácula adherente es lo que da origen a esta estructura que conocemos como complejo de unión intercelular acá lo tenemos con más detalle otra vez la sónula ocluyente la sónula adherente y los desmosomas acá empiezan a verse las microvelocidades y un esquema de cómo se distribuyen estas estructuras cuando hablamos de sónula estamos hablando de una unión que se extiende como un cinturón alrededor de toda la célula y por lo tanto lo que hace es sellar todo el espacio como es una sónula ocluyente sella todo el espacio extracelular por debajo hay una sónula adherente que lo que permite es mantener adheridas a las células y también forma un cinturón es el que está acá en amarillo forma un cinturón alrededor de la célula y para aumentar la unión entre las células tenemos después uniones tipo mácula adherente o desmosomas que son todos estos puntitos que aparecen marcados por acá ¿cómo está formada la sónula ocluyente? bueno probablemente lo hayan visto en biología celular está formada por hebras de proteínas que se fusionan con la de la membrana plasmática de la célula adyacente y en esos sitios sellan el espacio intercelular ¿da? cuanto más hebras tenga la sónula ocluyente más impermeable va a ser esa unión por ejemplo si comparamos la cantidad de hebras presentes en el epitelio intestinal y en el epitelio de la vejiga vamos a ver que el epitelio de la vejiga tiene muchísimas más hebras porque es mucho más impermeable nada de lo que está en la luz de la vejiga va a ser vuelto a reabsorber a nivel hacia el organismo mientras que en el intestino se puede permitir cierto grado de permeabilidad aunque tienden a ser impermeables ocluyen ese espacio intercelular y como probablemente sabrán acá vamos a tener presentes fundamentalmente dos o tres proteínas características que son la ocludina y la claudina la ocludina que recibe el nombre del tipo de unión al cual participa y la claudina y algunas otras más bien entonces acá estamos hablando de dos posibilidades de transporte a través de la celda a través de este epitelio un transporte a través de la célula a través de la célula lo que llamamos el transporte transcelular que es el principal en el caso del intestino y un transporte paracelular que es el que se da entre las células el transporte paracelular es el que va a estar detenido por las ónulas ocluyentes pero siempre hay algo que logra pasar por esas ónulas por esas uniones va a pasar menos cuanto más hebras tienen o sea la importancia de esto está dado por estas uniones ocluyentes es el número de hebras el grado de entrelazamiento que tengan esas hebras y la proporción entre las distintas proteínas que forman parte de esta unión y acá vamos a ver algunos ejemplos de alteraciones de estos transportes que son mediados por toxinas bacterianas por ejemplo un tipo de bacteria que es el clostridium difficile altera la estructura del citoesqueleto y vuelve permeables las uniones ocluyentes esta es una unión ocluyente normal y estas son uniones ocluyentes un epitelio intestinal que está siendo atacado por esta bacteria la clostridium difficile y van a ver que sobre todo acá se nota que aparece que existe el espacio intercelular en esta unión lo cual hace que se alteren los procesos de absorción y que se pueda perder sobre todo perder líquido por estos sectores y entonces facilitarla eso se va a manifestar principalmente por diarrea otro ejemplo es la toxina producida por esta bacteria que es el vibrio cólera que produce una enfermedad que es el cólera el vibrio cólera lo que hace produce una serie de toxinas que llevan a un aumento de la actividad de la adenilciclasa que lleva a una producción excesiva de amepe cíclico y que va a hacer que se fosforile una proteína de membrana este canal que facilita la salida de iones cloro de cloruros que escapan hacia la luz intestinal este canal va a quedar permanentemente abierto y entonces se van a perder mucho cloro y atrás del cloro por la carga que tiene van a ir otros otros iones y atrás de todos esos iones que se están perdiendo va a ir el agua con lo cual esto se va a manifestar básicamente por una diarrea copiosa e importante para que vean simplemente algunas de las patologías que pueden afectar algunos de estos procesos que estamos viendo bien hablamos de un tejido particular que era el epitelio pseudoestratificado que no entraba bien en todas esas clasificaciones que habíamos visto que también se llamaba epitelio respiratorio y que es característico de la tráquea y los bronquios su clasificación completa es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico porque sus células son altas ciliado porque las células que llegan hasta la superficie tienen cilias y con presencia de células calisiformes como esta que está acá o esta que está acá que se ven de un color más claro este epitelio entonces su principal función es el barrido el barrido del moco que producen las células calisiformes y moco en el cual se van a ir pegando los diferentes contaminantes que vengan en el aire inspirado esto es una tinción de paz del mismo epitelio el paz va a poner en evidencia de un color magenta o fucsia a el moco que producen estas células calisiformes con lo cual se hacen mucho más fácilmente visibles y ven como se nota acá que el moco reviste la superficie de esas cilias acá están las cilias que se ven como una estriación y sobre la superficie de esas cilias aparece una capa casi continua de moco que es producida entonces por estas células calisiformes si lo miramos con microscopia electrónica vamos a ver que hay núcleos de células cilíndricas ciliadas las células que llegan hasta la superficie son las que tienen cilias hay células basales que tienen los núcleos más abajo y que no llegan hasta la superficie por lo tanto no son ciliadas y hay un tercer tipo de células que son las células calisiformes que también llegan a la superficie pero obviamente no tienen cilias lo que hacen es producir moco como entonces eso lleva a que haya núcleos a diferentes alturas hablamos de un epitelio pseudoestratificado porque todas se apoyan sobre la lámina basal las células ciliadas tienen estas estructuras entonces que llamamos cilias que son móviles y que a diferencia de las microveciosidades tienen un eje de microtúbulos que también lo vieron en biología celular hablaron de esta organización en nueve pares de microtúbulos más un par central la presencia de dineína como la TPA fue necesaria para generar el movimiento de esta estructura y que esta cilia esta cilia se continuaba en la parte basal con un cuerpo basal o centríolo cada una de esas cilias tiene un cuerpo basal o centríolo cuya estructura microtubular es cuya organización de microtúbulos es diferente acá tenemos nueve pares de perdón nueve tripletes de microtúbulos y no hay microtúbulos centrales y que de alguna manera le da estabilidad y controla el movimiento de estas cilias si quieren después pueden repasar bien como era la estructura la disposición de las lineínas las conexiones radiales el número de protofilamento que tenía cada una de esas microtúbulos de los que formaban el par etc y acá lo que estamos viendo es como baten las cilias acá vemos el batido el movimiento ciliar que es como un latigazo como pueden ver en realidad una cilia sola que bate no hace demasiado pero si tenemos miles de cilias batiendo todas en la misma dirección el movimiento es mucho más ordenado se genera una un desplazamiento en un sentido ¿ya? ¿y qué es lo que están batiendo estas cilias? bueno lo que están batiendo es una capa de moco que es producida por las células calisiformes y sobre esa capa de moco sobre todo en la parte más superficial es donde se van a ir pegando las partículas de polvo u otras sustancias que sean que vengan en el aire que inspiramos son estas estructuras que están acá y entonces el batido hace que se vayan en dirección opuesta a los pulmones es decir el objetivo es tratar de que no lleguen a los pulmones eso era un esquemita y acá lo tenemos en realidad esto es la superficie del epitelio ven acá este movimiento que hay son las cilias batiendo se notan por acá por esta zona y fíjense en estos puntos oscuros como todos se van moviendo en la misma dirección sobre la superficie pegados al moco superficial y se mueven bueno así es la superficie vista de la tráquea normal con un microscopio barrido esto es lo mismo pero en un seno nasal normal fíjense lo que pasa en un paciente con sinusitis crónica las cilias desaparecen muchas de ellas acá debería estar todo lleno de cilias y bueno quedan grupitos de células con cilias y otras la mayoría de ellas no lo cual hace que el seno nasal y si lo mismo pasa en la tráquea la función no se cumpla correctamente el otro tipo de epitelio del cual vamos a hablar es el epitelio estratificado plano queratinizado el que forma la epidermis la capa más superficial de la piel el epitelio de la piel cuya principal función es la protección y que para eso tiene lo que llamamos la capa córnea que es la capa queratinizada y un montón de uniones adherentes que vamos a ver ahora con más detalle la primera cosa a considerar es que si bien toda la piel tiene un epitelio exactamente igual en el sentido de que es estratificado plano queratinizado el espesor de ese epitelio puede variar mucho según la zona que consideremos el epitelio de los párpados como podría ser este es mucho más delgado que el epitelio de la yema de los dedos que es mucho más grueso si se fijan toda esta zona es lo que llamamos la capa córnea todo esto que estoy marcando acá y estas poquitas capas medias desmembradas también forman la capa córnea en este caso si se fijan acá hay cuatro capas de células tres, cuatro más o menos y sin embargo acá hay muchísimas más con lo cual es el mismo tipo de epitelio pero acá es mucho más grueso que acá todo este sector está formado por células que están vivas lo mismo que este que está acá pero a medida que las células ascienden hacia la superficie se van cargando de queratina y terminan muriendo transformándose en escamas que forman el estratocorneo y que luego se terminan descamando sobre la superficie quiere decir que toda esta capa está formada por células muertas cargadas de queratina ¿sí? para que esto pueda funcionar entonces este epitelio pueda cumplir con su función entonces tiene que continuamente estar renovándose y eso lo hace a partir de lo que llamamos el estrato basal en el estrato basal es donde vamos a encontrar las mitosis que van a permitir las células madre y las mitosis que van a permitir la renovación constante de este epitelio las células a medida que van madurando van ascendiendo hacia la superficie se van haciendo pasan de ser cilíndricas a ser cúbicas hasta que terminan siendo células planas que tienen su núcleo y su citoplasma que se va cargando de diferentes tipos de queratinas hasta que en un momento la célula se muere pierde el núcleo y forma estas estructuras que vemos acá de color más oscuro que corresponden a las escamas cada una de estas esta que se está separando por ejemplo es en algún momento fue una célula como esta ¿ya? todo esto está lleno de queratina y las células están muertas ¿ya? para que todo esto funcione correctamente las células entre sí deben mantenerse unidas ¿ya? y para eso tienen un montón de uniones adherentes que son todas estas estructuras como oscuras que estamos viendo por acá cuando marcamos más o menos los límites de las células vemos que hay una serie como de espinas que comunican una célula con la otra lo mismo pasa acá y acá y acá ¿ya? este sector es el que tenemos acá mayor aumento y esto que les estoy marcando son los sitios de unión entre dos células adyacentes son uniones de tipo adherente de mosomas ¿ya? que hay miles y que son las que mantienen unidas a las células entre sí y que solo se van a romper incluso mucho después de que la célula se murió y que eso es lo que facilita la decamación ¿ya? en el sector basal contra la lámina basal lo que hay son estructuras parecidas a los de mosomas a medio de mosomas y por eso hablamos de hemidesmosomas ¿ya? lo mismo pasa en la presencia de estos hemidesmosomas también se da en todos los otros epitelios de revestimiento y los hemidesmosomas lo que permite es mantener la adhesión con el tejido conjuntivo subyacente esto es un repaso los de mosomas en este caso tenemos tres de mosomas entre dos células las vecinas están formados por una serie de proteínas que se condensan por debajo de la membrana plasmática formando esta placa o disco citoplasmático donde encontramos una serie de proteínas particulares las demoplaquinas y algunas otras por el estilo una serie de proteínas transmembrana que se unen de forma homofílica con la de la otra la otra célula y que corresponden a diferentes tipos de caderinas una ionomofílica entre caderinas de dos células vecinas y contra la placa citoplasmática lo que se fijan son filamentos de queratina también conocidos como tonofilamentos es un tipo particular de filamento intermedio y que son todas estas líneas oscuras que están viendo acá que de alguna manera terminan o pasan por cada uno de estos desmosomas como esto en realidad no se corta acá sino que se extiende por toda la célula y llega otro desmosoma y así sucesivamente conectan múltiples desmosomas entre sí y permiten entonces formar una red del citoesqueleto que mantiene la forma de la célula y que mantiene a esta célula a esta célula adherida con sus células vecinas algo similar ocurre en los hemi desmosomas solo que acá tenemos medio desmosoma del lado de la célula epitelial y del otro lado lo que tenemos en la lámina basal y matriz extracelular del tejido conjuntivo en lugar de tener caderinas como bien el desmosoma lo que vamos a tener en este caso son integrinas pero del mismo modo vamos a tener esta placa densa o placa citoplasmática y vamos a tener a los filamentos de queratina o tonofilamentos pasando o fijándose de alguna manera en esa placa los tonofilamentos se ven acá mejor que incluso en esta otra foto como pasan por el hemidesmosoma acá hay uno y acá hay otro hemidesmosoma y múltiples filamentos llegan a anclarse a ese hemidesmosoma en este sector entonces lo que tenemos son integrinas que se acuerdan que eran proteínas que se denominaban así porque lo que hacían era integrar al citoesqueleto de la célula con la matriz extracelular esas integrinas lo que hacen es unirse a laminina fibronectina moléculas de colágeno etc que están presentes en la lámina basada y entonces vamos a hablar antes de terminar rápidamente de dos conceptos importantes que son el de membrana basal y el de lámina basal que si bien no son no son sinónimos uno incluye al otro la membrana basal es reconocible al microscopio óptico con determinadas técnicas particulares como la técnica de PAS y es esta línea roja que estamos viendo por acá delimitando este glomérulo o esta línea roja que delimita cada uno de los túbulos renales que estamos viendo en esta foto o los capilares que están presentes acá esa membrana basal incluye a lo que llamamos la lámina basal y a la lámina reticular está formada entonces por estos dos sectores lámina basal y lámina reticular cuando miramos esta membrana basal al microscopio electrónico lo que vamos a ver es esto acá tenemos parte del citoplasma de una célula epitelial varios tonofilamentos que cruzan por todos lados se están formando donde está la flecha algunos semidesmosomas y acá tenemos lo que llamamos la lámina basal la lámina basal está formada por este espacio claro que está marcado con la flecha roja con el triángulo rojo que se denomina lámina lúcida porque es transparente inmediatamente por debajo se localiza esto más denso que está marcado con la flecha azul y que se denomina lámina densa o sea que lámina lúcida y lámina densa forman la lámina basal y la lámina basal más la lámina reticular que es todo esto que hay acá abajo donde hay colágeno y cosas por el estilo y forman en su conjunto la membrana basal que podemos mirar al microscopio óptico esa lámina basal entonces es fundamental para que el citoesqueleto de la célula se relacione con la matriz extracelular subyacente en el tejido conjuntivo y entonces el epitelio quede adherido a el tejido subyacente algo que es extremadamente importante y que puede verse afectado en determinadas circunstancias por ejemplo en el perfigoide ampolloso que es una enfermedad autoinmune se genera una reacción que ataca a los semidesmosomas que cortan estos filamentos de anclaje y que determinan entonces la separación del epitelio del tejido conjuntivo subyacente lo que sería la formación de una ampolla acá se acumula líquido y se separa el tejido epitelial del tejido conjuntivo por lo tanto este tejido se termina muriendo porque no tiene bien lo neutro o sea esto es una situación normal y esta es una situación anormal esto es lo que vemos al microscopio y esto horrible que vamos a ver ahora es lo que tiene el paciente acá se perdió todo el epitelio y el tejido conjuntivo está expuesto al aire se forman estas ampollas que a la larga se terminan rompiendo y por lo tanto estas abrasiones que molestan duelen se infectan etcétera etcétera y por eso debido a la al ataque a determinados componentes entonces de la lámina basal y de las uniones del sector basal de la célula entonces resumiendo lo que vimos hasta ahora porque ya terminamos vimos los criterios de clasificación de los epitelios de revestimiento vimos la presencia de diferentes tipos de especializaciones apicales cilios, hetericilios y microvelocidades y vimos también la presencia de especializaciones laterales fundamentalmente uniones de tipo ocluyente adherentes sonulas y máculas no hablamos de las uniones comunicantes o GAP pero ya las conocen y uniones especializaciones basales como la lámina basal la membrana basal que ya vimos cuáles serán las diferencias y los semidermosomas y bueno por acá quedamos por hoy ahí tienen otro epitelio lindo que pueden ver en algunos preparados y si se animan intenten clasificarlo en base a lo que hablamos bueno quedamos por acá y entonces espero que les sirva cualquier duda se comunican con nosotros por Eva o por por correo y vemos como podemos aclararlo bueno que pasen bien que pasen bien que pasen bien